Gracias por haberse quedado con nosotros. Ya estamos de regreso y también se encuentra en estudio Juan Rubio, el invitado de esta mañana, quien es secretario de la Cámara de Comercio en Autlan. Juan, bienvenido. Muchas gracias, Carmen, Esther, por una oportunidad de estar de nuevo a cuenta aquí con ustedes. Hoy hablaremos sobre la edición dos mil veinte de este buen fin y sobre cómo ustedes como Cámara de Comercio se organizaron para comenzar con esta con esta temporada que para muchos comerciantes pues es de buena noticia. Claro que sí, pues este desde ya con anterioridad, este nuestro presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio a nivel nacional, José Manuel López Campos, da el banderazo para que iniciemos con actividades en todas las dependencias de Cámaras de Comercio regionales y estatales. Para hacer pues esto que es el dos mil veinte que se pretende ser rescate económico que pues se venía ya buscando desde con anterioridad. Como bien sabemos, el buen fin es una temporada donde la mayoría de comercios abren la oportunidad de su cartera de productos a nivel nacional con grandes descuentos para que tanto desde aquí, desde Autlan podamos comprar en tiendas que están en Zacatecas, en Yucatán, en toda la nación, aprovechando pues abastecernos de productos que no son de fácil acceso en nuestra localidad. Entonces esto nos abre una muy buena oportunidad para crecer nuestra cartera de productos y adquirir buenas promociones. Muy bien. Así es, y en el caso de Autlan, ¿cómo arranca el buen fin? El buen fin arranca este con un promedio de noventa y siete comercios que ya se han estado dando de alta en nuestras instalaciones de Cámara de Comercio aquí en Autlan. Este van con nuestra secretaria, Aurora Calvario, se registran y los vamos a subiendo a una plataforma, la plataforma es elbuenfin.org, que es una plataforma nacional donde aparecen todos los comercios que están participando dentro del buen fin. Entonces abrimos con una muy buena expectativa, obviamente con el transcurso de los días se van sumando más comercios. No todos los tenemos registrados porque la falta de información ha hecho que muchos comercios que son informales también abran el buen fin. Esto pues no es nada malo, sino por el contrario, que bueno que se suman, pero les damos la aclaratoria a los consumidores que si hay algún inconveniente con algún tipo de promoción fraudulenta o algo, pues como Cámara de Comercio no los podemos defender, por eso es bien que se regularicen todos y se inscriban en el buen fin dentro de las instalaciones de la Cámara de Comercio o en las páginas que están de acceso de la Confederación de Cámaras de Comercio. Juan, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan los comerciantes de Autlan en esta edición dos mil veinte del buen fin? Bueno, uno de los principales retos es que se extiende el buen fin, un periodo de doce días, normalmente pues el buen fin eran tres días de promociones y ofertas, pero ahora con las condiciones de la pandemia, por seguridad y sanidad de los consumidores, es que se extiende este periodo para evitar las conglomeraciones dentro de las tiendas departamentales y demás. El gran reto es subirse al tren tecnológico, ya que ahorita estamos viendo que las tendencias de compra son tiendas en línea, donde se abren páginas, donde las personas desde su casa, por medio de esta herramienta que Banco de México abre a principios del año pasado, esta herramienta se llama CODI, Cobros Digitales, donde ya las personas de manera más segura desde sus plataformas bancarias pueden hacer transacciones más seguras y más confiables. Al momento de la compra se genera un código QR por el cual tu compra es muy segura y pues esto es algo que se ha venido trabajando desde noviembre del año pasado, tratando de convencer a los comerciantes que se actualizan un poquito en esta cuestión de los cobros digitales para que beneficio de los mismos, hacer más fácil la transacción y la adquisición de productos. Entonces es una de las vertientes que se están trabajando ahorita que comprendemos que es muy difícil, ya que muchas de las tiendas de la esquina misceláneas son para personas mayores que difícilmente comprenden un poco lo que es la tecnología, pero es muy amigable la verdad, por ahí a los sobrinos, nietos o algún familiar que puedan apoyar en este sentido, con tabletas o con algún equipo celular, son herramientas que son muy fáciles de manejar y ahorita en la actualidad se han comprometido la Banco de México en hacer los métodos más seguros. Oye Juan, sabemos que con la pandemia se incrementó el consumo vía internet por medio de las paqueterías, pero no sé si en Autlan la dinámica es igual o si ustedes como comerciantes que están dentro de esta estrategia del buen fin están considerando más allá de compras por internet, compras en tienda y que la gente vaya a los locales a hacer las compras. No sé si por la dinámica que tiene Autlan ustedes estén esperando eso, la llegada de la gente a las tiendas, o si están esperando ustedes un incremento en la venta en línea. Sí, mira, este tema lo hemos tratado en varias ocasiones, las personas en esta nueva normalidad que le llamamos, estamos pensando que las personas van a ir a nuestros locales y la verdad es que hay algunos que ya lo comprendieron que ya es una manera diferente de comerciar, tenemos que actualizarnos un poquito en cuanto a las tendencias de compra-venta, ya el mercado mundial no lo está marcando con tiendas como Amazon, Ebay, Mercado Libre, donde ya las personas prácticamente no salen de casa. Sumado a esto, previo a COVID, ya se venía marcando como una tendencia de que las personas pudieran adquirir todos los productos y servicios por medio de internet y pues COVID acelera este cambio, este donde ya no es por un gusto sino una necesidad de tener que comerciar en línea, los servicios de paquetería pues obviamente desde el principio no se han frenado porque es la única manera en que podemos seguir adquiriendo productos y servicios, entonces Autlan está muy preparado, recientemente creo ya contamos con todos los servicios de paquetería nacionales e internacionales, este, por no mencionar algún servicio, pero hay varias, este, simplemente aquí afuera tienen un servicio de paquetería que es muy famoso, por Corona Raiza existe otro y hay un servicio que ya maneja, este, varios hasta los extranjeros, entonces estamos preparados aquí en Autlan para iniciar a comercializar, en Cámara de Comercio Autlan se han brindado capacitaciones para pues hacer de manera más fácil a las personas acercarles estas herramientas de la nueva tecnología y los nuevos métodos de intercambio comercial. Gracias Juan. Hace unos momentos ya mencionabas la cifra de comercio, sin embargo a mí me gustaría que reafirmaras cuántos comercios están afiliados al Buen Fin este año y qué giros destacan en esta edición. Sí, claro, la actualización que nos brinda Aurora Calvario en esta mañana, este, nos da un promedio de 95 comercios, este, va a ir aumentando esa cifra y en el grullo también van como 34, el limón, pues como comprenden Cámara de Comercio Autlan, este, comprende varios municipios, tenemos jurisdicción en ambos y Unión de Tula lleva aproximadamente 72 comercios afiliados, bueno, registrados ante lo que es el Buen Fin y pues la, como les digo, es imposible, pues se nos hace imposible ahorita porque tendríamos que estar visitando cada comercio en los diferentes municipios, por tal lo hacemos de manera digital, hay algunos que ya están acostumbrados al Buen Fin con previos, esta es la décima edición del Buen Fin, entonces, pues ya saben cómo subir su documentación, este, algunos ya tienen guardado su cartel y salen y lo pegan de nueva cuenta o lo mandan imprimir, pero son comercios que ya han estado participando. El año pasado, nuestro presidente nos dio cifras muy grandes de negocios que se registraron para participar en el Buen Fin y se alcanzaron cifras de recaudación de 108 millones de pesos en lo que fue el periodo de tres días y en este décima edición se pretende pues alcanzar cifras mayores que se afilien más comercios, obviamente para participar en el Buen Fin necesitas estar afiliado a la Cámara de Comercio y tener pagado tu 100, ¿verdad? Que ese ya es un requisito nacional, es el sistema de información empresarial y ya está como una obligación para todos los comercios. Entonces, la manera de activar muy bien el Buen Fin aquí en la región es que Cámara de Comercio de aquí de Uplán promueve un sorteo que se hace pues todos los años donde dos hoteles de la costa de Manzanillo y de Melaque pues hacen a bien regalarnos un paquete de tres días, dos noches, una estancia en su hotel. Esto es como un intercambio también para reactivar el sector turístico y pues en esta edición se afilian 15, se suman 15 negocios que están participando para una estancia en el Hotel San Rafael y Hotel Los Caracoles. Entonces, son negocios que se suman a este proyecto con verdaderos descuentos que van desde un 10 hasta un 30, incluso en algunos comercios ofrecen hasta un 50% de producto o promociones. Entonces, hemos visto algunos que hasta hacen dinámicas con sus clientes llegan, compran un producto y tienen por ahí un dado que lo arrojan incluso te puedes llevar el producto gratis, ya dependerá de tu suerte y pues de las ofertas y promociones que tengan. Entonces, pues sí, se están sumando bastantes, cada vez tienen más confianza y más fe en esto que es el Buen Fin que es como algunos al principio le llamaban, era una copia del Black Friday de Estados Unidos, pero es que aquí los mexicanos lo hemos adoptado como una manera muy eficiente de dar a conocer sus negocios. Oye, Juan, de acuerdo a la estadística que maneja el gobierno municipal en reglamentos y en Secretaría General, existen más de 3 mil licencias municipales expedidas a negocios. Significa que hay más de 3 mil comercios en el municipio de Autlán. Si comparamos esta cifra, más de 3 mil negocios con los 95 comercios afiliados para el Buen Fin, ¿consideras que el número de registros para esta edición 2020 es un buen registro, es una buena cantidad? Sí, como te menciono, es una buena cantidad y en base al registro que tiene el ayuntamiento, lo estábamos revisando con Alfonso Alvarado de Promoción Económica, lo de las licencias municipales. Es una cifra que se tiene de un promedio de 3 mil 500 licencias municipales, no todas están activas, hay personas que van, solicitan su licencia municipal, cierran sus negocios y no van y las dan de baja. Entonces estamos hablando que Autlán andará oscilando entre 2 mil a 3 mil licencias activas. En cuanto a los números de participación para el Buen Fin 2020, pues son muy buenas cifras, a pesar de que no se pudo tener la misma campaña que en años pasados de ir a visitar negocio por negocio, gusta usted participar en el Buen Fin, registrarlos, darlos de alta, obviamente por salud de los colaboradores de Cámara de Comercio. Sí. ¿Verdad? Este, pero sí se lleva muy buena cifra y como te menciono, la participación se ha dado en comercios porque los hemos identificado que no están afiliados a Cámara de Comercio, pero que de igual manera imprimen su, su cartelón del Buen Fin, lo pegan y hacen promociones efectivas, verdaderas, que no están estafando una nada, realmente, este, hacen buenos descuentos. Entonces, por eso se nos hace un poquito imposible detectar realmente cuántos negocios están participando porque lo han adoptado como el Buen Fin. Hay un subregistro, podemos decirlo. Sí, claro. Entonces, este, obviamente nos vamos a dar a la tarea de crear un censo en estos días, pues a ojo de buen cubero, se podría decir, pero sí vamos a tratar de ver cuánto fue la participación de locales porque nosotros tenemos, como te menciono, cerca de 100, pero simplemente en la zona centro de aquí de Autlán, entre zapaterías, boutiques y de todo, hay un promedio de 200 comercios y la mayoría, la gran mayoría, tienen pegado su cartelón de Buen Fin. Entonces, vamos a hacer un censo general, este, como te digo, ojo de buen cubero, pero, este, sí, la participación es demasiado elevada aquí en Autlán. Gracias, Juan. Con la participación que tienen de los negocios que sí están afiliados a la Cámara de Comercio y al Buen Fin, ¿qué representa, qué derrama económica representa para el municipio? Pues, es una derrama económica importante, ya que en estos días los comercios son locales, caso contrario, en otras que vienen tianguis turísticos o artesanales que vienen y se llevan el dinero, la participación económica es muy buena. Si bien es cierto, no vamos a ver la cantidad de gente dentro de las tiendas haciendo las grandes colas, porque por lo mismo es que se extiende el periodo para evitar todo esto, pero sí se puede apreciar un importante derrama económico. Simplemente, los amigos que nos rodeamos en la calle Hidalgo, por ejemplo, Zapatería Alcanelo, que está afiliada a Cámara de Comercio, la novedad de Yaracet y todos, sí hemos visto un incremento, en lo particular los garañones, a pesar de que no estamos teniendo clientes presenciales por medio de internet, seguimos teniendo un incremento de ventas que nos están preguntando, oye, ¿cómo van a estar las promociones para el Buen Fin? ¿Cómo puedo adquirir tus productos? Fíjate que soy foráneo, pero me interesa adquirir producto en esos días. Entonces, estamos brindándoles herramientas para que puedan comprar y pasar a recoger posteriormente, o de igual manera, mandárselos por los servicios de paquetería, incluido aquí de manera local, autocamiones y Primera Plus, que también ofrecen servicios de paquetería en las comunidades, de difícil acceso, pues imagínense, Villa Purificación, que a pesar de que es vecino, la comunicación de paquetería es complicada, pero tenemos algunas herramientas, como son los servicios de autotransportes, que nos pueden acercar productos para estas localidades. Entonces, pues sí, sí hay incremento y hemos tenido buena respuesta, a pesar que vamos en el segundo día, pero ya previo, la gente ya se estaba tratando de informar qué promociones y qué más iban a tener los diferentes comercios. Juan, ¿cuál es el mensaje que envías desde la Cámara de Comercio, tanto a los comerciantes que están adheridos a esta estrategia del Buen Fin 2020, y a los consumidores? Bien, pues el principal mensaje es la lealtad que debemos de tener hacia nuestros consumidores, de darles buenas promociones, de verdad es algo que nos va a ayudar a sacar inventarios, a todo lo demás, pero principalmente eso, ser un poco agradecidos con nuestros clientes y ofrecerles productos de calidad, a un buen precio para que ellos también puedan adquirir, y pues de alguna manera retribuir a este círculo económico, porque realmente decimos, a mí que me beneficia el que vengan descuentos, es que vienen, te consumen, y después tú vas y le consumes a alguien más, y hacemos que el dinero circule localmente. Tener un poquito de paciencia con algunos de los comerciantes, esto es para los consumidores, ya que tienen que salvaguardar la salud de todos sus clientes, y también de sus trabajadores, se va a seguir trabajando en estos días con la misma normatividad que ya las dependencias como protección civil, bomberos de Autlanos tienen determinados, el ingreso a las tiendas departamentales o de consumo es limitado, tienen que entrar ciertas personas, consumir, salir, entrar, obviamente pasar por su tapete sanitizante, su desinfectante en manos, utilizar debidamente el cubrebocas para poder ingresar a los diferentes comercios. Entonces, cuidarnos todos y aprovechar las buenas ofertas. Muchas gracias, Juan. Gracias a ustedes. ¿Algo más que quieras compartir con la audiencia de Letra Fría y que esté pensando en participar en esta edición del Buen Fin? Sí, claro, pues la oferta está abierta para todos, la invitación está abierta a todos los comercios, formales, informales, simplemente es eso, tratar de mantenerse en buenas ofertas, buenas promociones que sean ciertas, no tratar de estafar a los consumidores, incrementando sus precios. Bueno, ahorita ya estamos fuera de tiempo, pero hay quienes se dan de subir sus precios antes al Buen Fin y ya en el Buen Fin los vuelven a bajar al precio normal y dicen que son ofertas. Por eso hay que, la invitación a los consumidores de hacer compras inteligentes, prever lo que van a consumir, si quieren comprar un refrigerador o ya tienen previsto comprar un refrigerador en el Buen Fin, previo, visitar dos o tres tiendas, comparar precios y el día de que vayan a visitar la tienda, comparar y verificar que efectivamente su compra sí sea con un buen ahorro o buen descuento. Entonces, está abierta también para que se arrimen a Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de aquí de Uclán, donde les podemos brindar toda la información necesaria para participar en el Buen Fin y no solamente en el Buen Fin, sino que también todos los beneficios que conlleva pertenecer a Cámara de Comercio. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros en Letra Fría. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muy buenos días. Él es Juan Rubio, el secretario de la Cámara de Comercio en Autlán de Navarro. Continuamos con más información.